Con una caravana de vehículos será como cerrará su campaña este 2 de junio la candidata independiente por la presidencia municipal de Otompe Blanco, Rufina Cruz Martínez, para acatar las medidas sanitarias que prevengan el riesgo de contagio de COVID-19. Con referente a la pandemia necesitamos nosotros igual respetar esos protocolos, les invitamos a todos y a cada una de las personas que nos quieran acompañar a este cierre, mañana a las 4 de la tarde sobre la avenida Magisterial a una esquina de la Eric Paolo, ahí vamos a iniciar. El cierre es una caravana, le invitamos a los vehículos o a las familias que puedan ir nada más en vehículos para no exponernos y no exponer a ningún habitante de Otompe Blanco. Y es que de acuerdo con el Instituto Electoral de Quintana Roo y Ecro, este martes 1 de junio es la fecha límite para el retiro de campaña electoral, el miércoles 2 de junio es el cierre de campañas y el domingo 6 de junio la celebración de las elecciones. En ese sentido, la candidata independiente se dijo satisfecha del trabajo realizado hasta el momento y que confía en el voto razonado de la ciudadanía, quien ha plasmado el completo abandono de las autoridades municipales. La limpieza, el alumbrado, los baches, las alcantarillas, la seguridad que debemos de tener, son muchas cosas y estamos completamente abandonados. Para Notivisión, Rosy Dorado.